permitidos los más de 34 mil usuarios. Ocho o nueve minutos de la mañana ante esta crisis, un nuevo debate de control político al sistema de salud se realizó anoche en el Congreso. Esta vez en la Cámara de Representantes, varios congresistas criticaron a la Ministra de Salud, Beatriz Londoño, y le pidieron reformar el actual sistema. Antes de comenzar el debate, el representante Simón Gaviria hizo duras críticas a la Ministra de Salud, Beatriz Londoño. Pensamos que es muy grave que no actúe, no se puede desentender del tema de salud, las medidas claramente no son suficientes y se requiere una reforma más profunda. ¿No ha cumplido, acabaría con el cargo? Estamos esperando los resultados y yo creo que ya se nos está agotando la paciencia. Durante el debate, la congresista Gloria Estela Díaz exigió a la Ministra de Salud una reforma al sistema. Que la salud en Colombia es un derecho y debe ser el derecho fundamental conexo al derecho a la vida del cual habla la Constitución y ha dicho la Corte Constitucional. Y por eso es menester y se hace necesario la ley estatutaria. En su intervención, la Ministra Londoño reconoció que hay graves fallas en la salud y negó que el gobierno no apoye una reforma. Y es en el escenario de este Congreso, de este Congreso, en la iniciativa parlamentaria que el gobierno quiere acompañar y quiere dar la discusión sobre las reformas que deben surtirse. Varios congresistas señalaron que independientemente de que el gobierno apoye o no una reforma a la salud, en la Cámara se va a promover un proyecto para cambiar el sistema de salud que se uniría a la iniciativa que fue radicada en las últimas horas en el Senado. La Secretaría de Salud.